Pensar en un futuro digital para todos es pensar en la reactivación económica de las regiones. El gran reto de los empresarios es transformar sus negocios en la era de la economía digital. Por esto, con la campaña No desaparezcas, transformate y gana más, el Ministerio TIC hizo cuentas con los comerciantes para descubrir cuánto podrían ganar en tiempo, dinero y productividad si aprovechan la tecnología en sus negocios. Durante un mes y medio, nos dimos a la tarea de visitar los sectores comerciales de 10 departamentos en el país para conversar con los empresarios sobre cómo estaban usando la tecnología y cómo la podrían usar para mejorar sus ventas. Estuvimos conversando con los comerciantes, nos brindaron la oportunidad de escucharnos dos o tres minutos. Les hicimos saber la importancia que tiene el uso de las herramientas digitales y tecnológicas para mejorar su productividad y sus ventas. La conversación tuvo un componente pedagógico a través de los billetic para explicar el tipo de tecnología que puede usar un empresario de su tipo y la oferta del Ministerio en relación al comercio electrónico, la formación, las soluciones tecnológicas y el acompañamiento en procesos de transformación digital en Caldas, Boyacá, Casanare, Tolima, La Guajira, Sucre, Huila, Bolívar y Quindío visitamos más de 20 municipios y alrededor de 10.000 comerciantes. En www.mintic.gov.co.com los usuarios encontraron información sobre cómo usar WhatsApp, redes sociales, soluciones tecnológicas en sus negocios y el comercio electrónico. Con estas y otras iniciativas, el Ministerio TIC trabaja por la calidad de vida de los empresarios y el crecimiento de sus negocios con la tecnología como aliada. No desaparezcas, transformate.